En esa luna había más noches que yo y me hizo decidir Siempre es bueno una noche de amor cuando cuesta dormir Por lo menos fue una noche feliz hasta me hizo sentir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mí No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así No me esperes más, no quiero morir, sé que te acordarás de mí Con el tiempo fue siendo tu amor que yo jamás sentí Hay cosas que nunca pude por ti y que solté compartir Con el tiempo fue siendo tu amor que me hizo destruir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mí No me esperes más, no quiero seguir, dejemos que esto termine así No me esperes más, no quiero morir, sé que te acordarás de mí Sé que te acordarás, sé que te acordarás, te acordarás de mí Buenas noches gente, muchas gracias a todos